Todo que alguien pueda darte más cariño Tragedia en la música Alante vial de popular banda mexicana En luta al mundo de la música Fallecieron cinco miembros Una triste noticia sacudió al mundo de la música La madrugada del día de hoy Todo ocurrió cuando el camión donde viajaba El grupo de música regional mexicana Que venía de dar una presentación Chocó contra una vivienda Debido a la falla en los frenos El autobús donde viajaban integrantes de la banda San Juan Bautista de Rincón de Tamayo Perdió el control y fue a parar a una casa En el hecho, otras seis personas resultaron heridas Y requirieron de atención médica Quienes perdieron la vida fueron Olegario Rodríguez Jaime Hernández Federico Carreño Eduardo Mandujano Y Juventino Leona Medio locales apuntaron que una de las causas del siniestro Pudo deberse a que el autobús de la banda se quedó sin frenos Lo que le ocasionó que el conductor perdiera el control de la unidad Y se impactara directamente contra la vivienda Uno de los fallecidos era el vocalista del grupo Solo uno de ellos salió ileso La banda San Juan Bautista con más de 30 años de historia Es reconocida por alternar bailes multitudinarios Los diversos integrantes de la banda San Juan Bautista eran muy reconocidos y queridos por muchos en redes sociales diferentes agrupaciones de renombre lamentaron la pérdida del grupo y expresaron sus condolencias a amigos y familiares Llegue a sus familiares y amigos nuestras más sinceras condolencias Trágico día para el mundo de la música